Muy buenos días, una bendecida mañana para cada uno. Un momentito más, por favor, y empiezo a proyectar nuestras actividades de la semana. Muy bien, sean todos bienvenidos. Tenemos entonces ya la asignación, ¿verdad?, de nuestra semana. Estamos en la fecha ya 29 al 2 de septiembre. Tenemos nuestro espacio ubicado. Y acá tenemos nuestra asignación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para el día de hoy los tipos de sujeto. Tenemos acá la asignación de realizar la caligrafía con la letra W. Trabajar en nuestro folleto de ortografía. Y estamos en la última parte del libro, ¿verdad?, al desarrollo del mismo con respecto al hombre más rico de Babilonia. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que hemos comprobado que en los dos periodos de clase prácticamente lo resolvemos. Entonces, no hay mucho trabajo que desarrollar, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a trabajar entonces las clases de predicado, que es lo que nos compete para esta semana. Sin antes, ¿verdad?, hacerles un recordatorio, invitarlos, por favor, a que desarrollen sus actividades. El día de ayer que trabajábamos, ¿verdad?, la entrega de notas y abordábamos a algunos padres de familia, pues algunos, ¿verdad?, se iban contentos, otros algo tristes por la misma situación. Algunos de ellos nos manifestaban, ¿verdad?, de por qué algunos de ustedes no han entregado tareas. Y entonces yo les motivo, les insto a que usted participe. Es más, yo le hacía ver a algunos padres de familia, ¿verdad?, que yo no los conozco porque ustedes no habilitan cámara. Se les ha pedido en varias ocasiones. Es más, en otros cursos, pues ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que he retirado a los compañeros por no habilitar cámara porque no los conozco. Desconozco, desconozco el rostro de ustedes por la misma situación. Así que, aunque sean los últimos días jóvenes que estamos ya por cumplir, sería mentira decirles, son dos meses, ¿verdad?, lo que tenemos de clase es un poco menos. Entonces, habilitemos cámaras. Ayer al padre de familia le hacía yo ver esto, ¿verdad?, si estuviéramos en clases presenciales, era literal, le decía yo no voy a andar así, ¿verdad?, porque no es correcto. Nos vemos los rostros. Si hoy en día utilizamos una mascarilla porque es algo esencial, pero no porque nosotros querramos, o lo que muchos de ustedes me hacen, ¿verdad?, que habilitan una cámara y hacen esto, ¿verdad? Tapan la cámara y sí la tengo abierta, ¿verdad?, pero no, o sea, no me pueden ver, o lo que les decía, ¿verdad?, hacen esto, a ver si la señora adivina quién está ahí detrás, ¿verdad?, pero lo dejo a discreción de ustedes. Ustedes están formando para futuros profesionales. Así que les motivo y les insto a quien no ha entregado tareas, ¿verdad?, que lo haga, por favor, y que usted, pues, desarrolle sus actividades. Recuerde que son cuatro por semana y que yo no puedo en un momento determinado calificarle. Ayer, pues, se le explicaba, ¿verdad?, algunos padres de familia que preguntaban el proceso de desarrollo. Son cuatro tareas habilitadas de lunes a viernes que usted debe desarrollar, que consta, ¿verdad?, de un tema gramatical, consta de un desarrollo de unas planas de caligrafía, el apartado, ¿verdad?, que tenemos de ortografía, y que de hecho también ya nuestro folleto, ¿verdad?, está finalizado. También tenemos lo que es, en este caso, la lectura, y que les decía, hemos comprobado, ¿verdad?, a través de clase que sí se puede leer en cuestión de 40 minutos las 20 hojas o 22 hojas que están asignadas, ¿verdad?, por semana. Entonces, ahí es como ustedes, en un momento determinado, pues, hagan conciencia, jóvenes, para su beneficio, ¿verdad? No es el nuestro. Yo les decía a alguien que está a punto de finalizar, cuando el título lo obtenga usted, ¿verdad?, no va a tener mi nombre ni el nombre de su papá, sino es el suyo como tal. Así que sean bienvenidos. Que Dios bendiga este inicio de semana en cada uno de ustedes y vamos a continuar. Ya nosotros habíamos empezado el inicio de un proceso, ¿verdad?, como tal, en donde habíamos visto ya la sintaxis, vimos la oración, vimos los elementos, ¿verdad?, que comprende la oración. Vimos en un momento determinado esta parte de lo que es... Muy bien, muy bien. También vimos lo que es, ¿verdad?, la parte de los sujetos ya y ahora nos compete, ¿verdad?, ver la parte de lo que son los predicados. Pero antes de iniciar, ¿verdad?, con nuestra situación en este caso de tema, pues, recordarles, por favor, que tenemos actividades planificadas, ¿verdad?, destinadas para ustedes. En su momento siempre sale la pregunta, ¿verdad?, de decir, señor, mire, y tenemos que participar en las actividades de seminario. Sí, claro que sí, son para ustedes, no son para nosotros. Si nosotros, imagínense, fuera para nosotros las actividades, pues, yo considero, ¿verdad?, que con el grupo de compañeros del colegio, pues, nosotros haríamos nuestras actividades y no se tomarían en cuenta ustedes. No, las actividades son para ustedes, jóvenes, por favor. Es obligatorio que usted participe en las actividades, porque la actividad está destinada para usted, no para mi persona. Yo le decía al grupo anterior, yo espero, por favor, verlos. Como algunos no los conozco por rostro, ¿verdad?, yo espero que usted llegue y vaya y de ser posible, ¿verdad?, si en su posibilidad está, porque en mí yo siempre trato de... Señor, disculpe que lo interrumpo. Sí. Y si uno no va, si uno no va a la mañana tecnológica, solo va a la mañana, a la mañana, si uno no va, disculpe, si uno no va a la mañana deportiva, solo a la mañana tecnológica. Bueno, en este caso, recuerden que las actividades son para ustedes, una. La otra situación es que muchos me preguntaban, en la clase anterior con ustedes se me había pasado por alto, ¿verdad? Fíjense que las actividades están destinadas a ustedes y en algún momento alguno decía, ¿verdad, señor? Pero es obligatorio ir. Sí. ¿Y por qué razón me va a obligar usted ahí? Lo que pasa es que yo no lo estoy obligando. Recuerde que su papá, su mamá, su encargado, hasta alguno de ustedes, ¿verdad?, hizo un acuerdo por escrito. Y si usted tiene una copia de ese acuerdo, su papá o su encargado, no sé quién lo escribió, tiene una copia de un acuerdo en donde se decía, por ejemplo, y es algo que ustedes van a escuchar, ¿verdad? Necesita el joven que sea, que el padre de familia colabore con la institución para el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? ¿Qué actividades tenemos? Pues estas, ¿verdad? Y entonces alguien me decía en la mañana, señor, mire, pero es que mi cámara está fallando. Sí, en algún momento, pues hasta la mía también falló, ¿verdad? Pero eso no es excusa de que usted toda la vida me vaya a decir, mire, mi cámara está fallando, ¿verdad? No es así. Y de hecho, entonces, vuelvo a repetirles, no sé por qué no habilitan cámara, no sé por qué razón, y ahora, ¿verdad?, las actividades, vuelvo a insistirles, están destinadas para ustedes. Y en ese acuerdo que yo estoy mencionando, que es un contrato, ¿verdad?, legal, dice, ¿verdad?, que usted está en disposición de trabajar las actividades que el colegio tenga instauradas. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Está, por ejemplo, la mañana deportiva, está la feria tecnológica, y está la tarde danzante. En este caso, pues, alguien me va a decir, mire, señor, ¿verdad?, pues usted no me va a obligar a mí a ir a la actividad. Es que no es tanto eso, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, la actividad está destinada para ustedes. Porque en este caso, pues, nosotros, vuelvo a insistirle, ¿verdad?, para tener una actividad deportiva, pues no necesariamente los invitaríamos a ustedes, ¿verdad?, si fuera, por ejemplo, gusto de un docente. Entonces, vean, no, es algo de convivencia estudiantil. Por favor, convivencia estudiantil. Entonces, yo sí le voy a suplicar, ¿verdad?, en esa parte. Usted está cordialmente invitado. En la feria tecnológica, usted puede llegar con su papá, con su mamá, con su hermano, con un acompañante, con quien usted desee, para que usted pueda disfrutar, ¿verdad?, de los proyectos. En este caso, no importa si usted no fue parte de algún proyecto. Al contrario, todavía hay que ir a apoyar, ¿verdad?, a los compañeros que sí fueron parte de los proyectos. Y si usted en algún momento fue parte de un proyecto que no fue aprobado, ¿verdad?, pues también igual participe, lleve a su papá, lleve a su mamá y muestre, ¿verdad?, que usted también participó en el desarrollo de algunos, ¿verdad?, pero no llenaron los requisitos. Y eso nos ayuda. Miren, de verdad, usted hoy en día, si alguno de ustedes, lamentablemente, no pudo, en este caso, alcanzó su proyecto, pues no se preocupe, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros que una próxima nos vamos a esforzar. No, 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 el acompañante no tiene nada que ver. Miren, yo no sé si no se entendió mucho la información o las personas que les han brindado información, pues no se las han dado de forma correcta. En este caso, en su talonario de pagos, hay una boletita, y esa boletita, pues es la que usted tiene que cancelar, ¿verdad?, de aniversario. Y, este, es lo único, ¿verdad?, que usted va a cancelar. Para la feria tecnológica, no hay cobro alguno. Para, este, la mañana deportiva, no hay cobro alguno. Para la tarde danzante, tampoco va a haber cobro alguno, ¿verdad?, porque ya usted hizo efectivo ese como tal. Entonces, usted puede llegar, ¿verdad?, con su acompañante para la feria tecnológica. En este caso, pues yo no le diría, ¿verdad?, llegue con un acompañante a la mañana deportiva, porque usted va a ir a compartir con sus compañeros. Y es más, les invito en este momento, este, a que habiliten cámara, por favor, para que todos nos podamos ver y reconocer, para que, este, el día de mañana, que estemos en la actividad, pues nosotros nos conozcamos, ¿verdad?, porque aquí yo conozco muy bien, yo le decía a un padre de familia ayer, disculpe, leo con todo respeto. Yo conozco a su hijo de nombre, tengo muy grabados los nombres, ya sé cómo se ubican, ¿verdad?, este, en, en, ¿cómo se llama el nombre? A Pablo Orozco, ya sé que es Pablo Orozco, Ana y Lucas, ya sé que es Ana y Lucas, ya vi a Carlos Pérez, sé que es Carlos Pérez, pero de rostro, yo no los ubico. Entonces, le decía yo a él, ¿verdad?, o sea, yo no los conozco de vista, porque no habilitan cámara. En la clase pasada, le decía yo a un grupo, yo a Goretz la conozco, porque Goretz todavía con ella sí compartimos de forma, este, física, a ella sí todavía con un grupito, este, anterior, sí la vi, pero después yo a ustedes, mis hijos, no los conozco. Me recuerdo que una compañerita de ustedes, en la mañana deportiva anterior, se acercó y me dice, ¿cómo está?, yo soy este, fulanita de tal, ¿verdad? Ah, y luego, si no es que tú vienes, te presentas, no te ubico, no la reconozco. Entonces, no, mis hijos, las actividades son para ustedes, disfrútenla. Esta, lamentablemente, va a ser una de las últimas, porque yo no, yo creo que el tiempo no nos va a dar para más, creo que no, no nos alcanzaría otra actividad, creo, no sé si haya algo más que vayan a, a presentar los compañeros, ¿verdad?, los encargados, porque hay grupos encargados, de estas actividades, y por eso les decía, yo no sé si la información que les hayan brindado, no haya sido la idónea, ¿verdad?, pero vuelvo a insistirles, las actividades son para ustedes, disfrútenlas al máximo, no es lo mismo estar, en una universidad que compartir ahorita con los compañeros, me parece que la compañera Gorete escuchó, ¿verdad?, un ejemplo que yo les daba en la clase anterior, yo les hacía ver a un grupito, ¿verdad?, en la clase anterior, les decía, en un examen de la universidad, nos dijeron a nosotros, tienen 30 minutos para elaborar su evaluación, y en ese, este, había la mitad del examen para desarrollarlo normal, así como que cuando usted hace la elección de un falso verdadero, una elección múltiple, una complementación de temas, etcétera, ahí estaba el INE, y la otra parte decía que tenía que redactar tres páginas mínimo, yo terminé esa parte de evaluación de contestar, y me puse a redactar, y después me puse a leer mis tres páginas, para que llegara en concordancia, ¿verdad?, todo lo que ya había redactado, cuando estaba a punto, a punto de subir la evaluación, ya la plataforma había cerrado, y tenía tres minutos de que estaba cerrada la plataforma, y le escribí, ¿verdad?, en la misma plataforma al licenciado, y le decía a Lick, perdón, le digo, fíjese que acabo de finalizar mi redacción, y ya no me permitió subirla, ah, me dijo, que lo lamento, me dijo, la próxima vez preste más atención, me dijo, porque las instrucciones decían al inicio muy claramente que eran 30 minutos, y me quedé, así, sea igual, hice mi evaluación, hice mi redacción, pero no la entregué, y no hay un cambio, ya me dijo, ¿verdad?, las instrucciones, fueron muy claras, si no, no podía abogar en decir, no entendí, no sabía, no me di cuenta, ¿verdad?, porque decía claramente que eran 30 minutos, entonces, mis hijos, ánimo, disfruten lo que hay en este momento, yo no les puedo prometer, qué va a pasar de aquí a un par de horas, qué va a pasar de aquí al mediodía, qué va a pasar mañana, porque no lo sé, yo no puedo prometer algo que no sé, entonces, lo que nos permita Dios, este, pues, gozar, ¿verdad?, de diversas actividades, aprovéchenlo, haga su mayor esfuerzo, yo le decía la vez anterior, cuando usted, cuando usted dijo, mire, yo, algo que le voy a decir, que no es clase de religión, aunque dice valores bíblicos, el curso se recuerda, dice que nosotros debemos de agradar, con nuestras actitudes, pero yo no voy a agradar a Nidia, no voy a agradar a Goreth, o no agrado al papá de Anaí, o sea, yo estoy agradando con mi actitud, con mi actuar a Dios, entonces, dice el pasaje bíblico, ¿verdad?, hagamos las cosas como si vamos a agradar a Dios, entonces, no, yo no voy a quedar bien con Jamie, ay, tan linda Jamie, ¿verdad?, yo le decía, este, perdone que mi pobre Goreth va a escuchar otra vez mi mismo discurso, de hace un rato, pero yo le decía, ¿verdad?, al grupo anterior, no hay que chiquearlos, no hay que chiquearlos, porque fíjense que a veces decimos, ay, cómo está tan linda, mi meglicita chula, ¿verdad?, ay, tan linda Adrianita, ¿verdad?, y Goreth, si está tan bella ella, tan linda, y cuando nos llaman por nuestro nombre, Anaí, preséntese, ¿verdad?, dice, ay, es que la señora está enojada, ¿verdad?, entonces, no, miren, definitivamente, ustedes tienen que, que hacer su mayor esfuerzo, y todo, vuelvo a insistirle, todo hágalo como agradar a Dios, no agrade a su profesor, no agrade usted a su hermano, a su papá, claro que nosotros vamos a honrar a padre y a madre, pero a todo lo que hacemos nosotros de bien, es para agradar al Señor, ¿verdad?, para los que somos cristianos, ahora, para el que no sea cristiano, pues agradece a usted mismo, porque recuerde que el ateo, el ateo dice que piensa en él mismo, en la evolución que tiene, entonces, si yo soy mal hombre, como ateo, o sea, no, no tengo una razón de ser, ¿verdad?, en cambio, nosotros todavía nos excusamos un poquito, ¿verdad?, los que creemos en el Señor, porque no somos perfectos, el Señor nos hizo, este, perfectos, pero nosotros, en nuestro raciocinio, y en nuestro albedrío, ¿verdad?, todavía nos falta un poquito, entonces, ánimo, mis hijos, ánimo, ánimo, hagamos las cosas como si fuera para agradar a Dios, yo sé que a muchos nos cuesta el tiempo, estar aquí sentados el mediodía, este, ya nos cansamos, pero de verdad, ya nos falta poco, mis hijos, con respecto a las preguntas que me hacen, este, fíjense, mis hijos, que aprovechen, yo tengo entendido, no lo sé, la situación es que hagámoslo de forma correcta nuevamente, escuche muy bien, yo tengo entendido que usted puede entregar tareas, todavía pendientes, pero me parece que son correspondientes a tercera unidad y cuarta unidad, entonces, en este caso, pero no, no me, no piense, ¿verdad?, que cuando yo le entrego a usted todas las tareas de unidad, le voy a decir de la tercera unidad, usted me va a entregar hoy una, a ver si me acuerdo la próxima semana, otra, no, usted dedíquese a entregar todas las tareas de tercera unidad, para que le vayan a amortiguar la tercera, y siga entregando las que tiene ahorita en cuarta, entonces, no se preocupe de ver, digamos, los cursos, ¿verdad?, de los que usted me está preguntando, ¿verdad?, que si tiene pendientes, de qué va a pasar, no, 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 no se agobie, que es lo malo que tiene el ser humano, ya que nos sentimos ahogados, ¿verdad?, de que no hicimos todo lo que tuvimos que hacer durante el año, ¿verdad?, nos sentimos mal, no, mejor trabaje, haga su esfuerzo por enviar sus situaciones, y mire, es más, hasta lo voy a premiar, para que usted vea, pues, que la maestra de lenguaje es muy buena, ¿verdad?, y yo sé que muchos otros compañeros van a ayudar, este, participen en sus actividades, y, y cómo se llama, es más, me va a ir a una vez a decir su nombre, mire, señor, yo soy fulanita de tal, soy fulanito de tal, ¿verdad?, vine a la actividad, tómeme, este, mi nombre, y yo le, cómo se llama este, yo ya vine a la actividad, ¿verdad?, le voy a dar sus puntos ahí, para que usted, este, sea reforzado, ¿verdad?, porque le hacen falta, y para el que le sobre, pues, no se preocupe, ¿verdad?, vamos a motivar ahí su nota también, vamos a ayudarlo, pero, vuelvo a repetir, yo le decía a la vez, hace un momentito, me voy a contradecir, yo les digo, no hay que chiquear a los, a los jóvenes, porque en la universidad no va a pasar eso, la universidad va a ser rotundo, no, o sea, no pudo, lástima, ¿verdad?, en este caso, tendrías que preguntarle, por favor, al supervisor, sobre esa situación, yo tengo, este, entendido que tienen que hacer efectivo, ¿verdad?, de ese pago, pero podrías preguntarle, por favor, al supervisor, hay cuestiones, se recuerdan que les decía la clase anterior, no dependen de mi persona, sino dependen, en este caso, ¿verdad?, de, de las autoridades, entonces, entonces, yo hago mención, dime, disculpe, que si uno no, no quiere, y si uno no, no quiere, no quiere pagar ese, esos 125, ¿qué, qué va a pasar? fíjate que en este caso, te vuelvo a repetir lo de inicio, como es un acuerdo, que está en contrato, entonces, yo, no sé, ¿verdad?, lo poco que se le dice, es que cuando usted hace un acuerdo, y está firmado, usted debe de cumplir, con lo solicitado, y pactado, entonces, si usted me va a decir, mire, es que yo no voy a hacer efectivo el pago, supongo que al final de año, yo no tiene que hacerlo efectivo, porque estaba, colegio. Señor, entonces, ¿qué los papás, firmaron, por los, por las actividades, que va a hacer el colegio? Sí, mija linda, ustedes no se llevaron una copia del contrato. Sí, señor, solo, recibí, casi, tres hojas. Ahí está, mija linda, léalo despacio, en la parte última, ahí establece que, está de acuerdo, con las actividades, ¿verdad? Que se vayan a desarrollar. Muy bien, entonces, muy bien, Goret, después, ¿verdad? Vuelvo a insistir, que no es regaño, mis hijos, no es regaño, ¿verdad? Si no vuelvo a insistir, es una motivación, cuando usted vaya a un su empleo, y le vayan a decir, ¿verdad? Mañana tiene que donar, este parte de su tiempo, unos 20 minutos, usted no va a decir, ¿verdad? Yo, ¿por qué voy a regalarle 20 minutos a la institución, ¿verdad? Y, y lo primero que le van a decir, entonces, muchas gracias, ¿verdad? Búsquese otro empleo, porque hoy en día, así es. Y, y yo le digo, por ejemplo, aquí, porque tengo distintas carreras, ¿verdad? para el que está estudiando Derecho, sabe claramente que, o sea, la ley es la ley, y se cumple. Para el administrador, le van a decir al administrador, mire, este, mañana vamos a salir una hora tarde, porque hay que hacer inventario, y lo primero que va a decir, ay, mire, pero cuánto me va a pagar de horas extras, ¿verdad? Entonces, le van a decir, muchas gracias, mejor busque otro empleo, ¿verdad? Aquí no hay docentes, pero los docentes, van a decirle, mire, mañana va a haber una actividad de, este deportivo, ay, no, qué aburrido, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a la actividad esa? Qué horrible, ¿verdad? Y yo voy a hacer el ejemplo de mis estudiantes, de verdad, ay, no, yo no voy a ir, y le voy a decir a mis estudiantes, ¿saben qué? No vayan a la actividad, ¿verdad? Porque yo no quiero ir, no, o sea, qué, qué mal estaríamos, o sea, por eso es de que cada uno, dentro de sus actividades, está para desarrollar las, las funciones que cada puesto le, le ameriten, el diseñador gráfico no va a decir, ay, mire, en ese es su diseño que usted me trajo, ¿verdad? Está bien feo, mejor yo le hice otro y aquí está, ¿verdad? Y este va a ser su logo de su marca, porque yo lo hice, ¿no? O sea, yo voy a sugerirle a la persona, mire, posiblemente su diseño pudiera tener unas modificaciones, ¿verdad? Para que se vea más bonito y así su marca sea más llamativa, porque para eso está, para impregnar su creatividad, pero no le va a decir de una, de primera verdad a la persona, ay, mire, ese es su eslogan tan feo, ¿verdad? Qué horrible, nadie lo, nadie le va a gustar, ¿verdad? Mejor este, yo le hice otro y con ese se queda, no, tenemos que establecer esa situación, y Gorett, usted es comunicadora social, ¿verdad? Usted no le va a decir a los, a todo el público, ay, mire, este, dice el presidente que él mañana va a estar haciendo una visita, ¿verdad? Vamos todos y si podemos, vamos a bucharlo, ¿verdad? Es más, llevemos tomates y tirémoslo, ¿verdad? Cómo va a ser un comunicador social eso, ¿verdad? Eso no existe, entonces vean, cómo nosotros nos estamos formando como profesionales para poder avanzar, así que mis hijos, yo les dejo la invitación abierta, que estemos y nos veamos en la mañana deportiva, que podamos disfrutar un momento muy hermoso, para el que estuvo en la primera mañana deportiva, fue tan bonito, la verdad que yo no me animé a mojarme, ¿verdad? Pero el resto sí, felices y contentos mojándose, ¿verdad? En el rally, así que si va a ir, yo no sé si esta vez vaya a haber rally, la verdad desconozco de la actividad, pero sí le motivo y le insto, ¿verdad? A que la disfrute a un máximo. Y también nos vemos en la feria tecnológica, vaya acompañado de sus papás, muestre que es lo que usted está aprendiendo, ¿verdad? Dentro de, de, no, creo que esa situación entre vacunas, creo que no hay ninguna restricción en esta vez, me parece que esta vez creo que no hay restricción. Mis hijos, esa información, no sé si está en, está en plataforma, pero me parece que la primera vez que estuvimos en la mañana deportiva, creo que decía una vacuna, entonces con esa, si usted ya tiene su primera dosis, con esa usted puede participar. Y por eso le decía, lleve a su, a sus papás a la feria tecnológica, y es más, si quiere llevar a su papá, al caballo, a la dama, ¿verdad? para, no, 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 no es obligatorio, es una invitación, es una invitación, ¿verdad? Que usted pueda llegar con sus papás, no es obligatorio, no es obligatorio, pero si usted desea, por eso le decía, ¿verdad? Si usted desea, vaya, ánimo, disfrute, disfrute, disfrute mis hijos, vuelvo a repetirle, que mientras Dios hoy nos dé respiro, nos permita, miren, movernos, y vernos, ¿verdad? Escucharnos, y nos permita tener una palabra, que todo sea de bendición, todo lo que mi boca, de mi boca salga, sea de bendición, así que, ánimo, les dejo abierta la invitación, mis hijos, y yo continúo con mi clase. No, ahí sí vamos a tener una restricción, tienen que ser familiares, ¿verdad? Tienen que ser familiares en este caso. O bueno, es que miren, para dejarlo muy en claro, posiblemente puede ser un amigo, ¿verdad? Pero con ellos sí hay que tener cuidado para que no se vaya a tergiversar, ¿verdad? Que usted va a llegar con, no un amigo, ¿verdad? Sino con un amigo novio, porque esa es la, 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 la hoy en día, ¿verdad? Ese es el, el término que muchos utilizan, ¿verdad? Que es mi amigo novio, entonces, para que no se vaya a malinterpretar, tienen que ser más que todos sus papás, ¿verdad? En este caso, para dejarlo muy en claro, por favor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿verdad? No, me parece que ya es en el complejo, ahí sí, hasta ya de una vez en el complejo, lo único que sí, vea pues, le decía hace un momento lo de las vacunas, lo que sí es que las reglas son, que no nos vamos a poder quitar en ningún momento, este, la mascarilla, salvo el caso de aquellos que vamos a entrar a la, a las canchas, ¿verdad? O sea, si voy a jugar básquet, pues lógicamente sí me voy a quitar la mascarilla, ¿verdad? Porque no voy a poder respirar en este movimiento, si voy a entrar a jugar fútbol, también me voy a poder quitar la mascarilla, lo único es, óigase muy bien, que saliendo de la cancha, me tengo que colocar mi mascarilla, ahí sí definitivamente, tengo que utilizar la mascarilla, y también dentro de las recomendaciones, que se piden a través de, de las instalaciones, ¿verdad? Del colegio, de perdón, del complejo, es que si va a consumir agua pura, deje el, el recipiente, ¿verdad? Del agua pura, dentro de los botes de basura, en la semana, en la mañana deportiva anterior, pues la verdad que yo no tuve ninguna dificultad, pero dice que algunas áreas sí quedaron sucias, y qué feo ustedes que nos vayan a tachar, de sucios, no, yo lo que hice con el grupito que estaba, era que les dije, bueno, mis hijos ya refaccionaron, ya todos vamos a ver las gradas, y dejamos limpio, ¿verdad? Porque usted en su casa, pues no tiene zapatos sucios encima de su almohada, ¿verdad? No tiene ropa sucia metida entre sus gavetas, y etcétera, o sea, hay miles de ejemplos para, para decir, pero, o sea, nosotros en casa somos limpios, somos ordenados, ¿verdad? Decía la vez pasada, yo no voy a levantarme en pijama, ¿verdad? Y con los cabellos de punta, y voy a dar mi clase, porque no es así, así como estoy yo acorde a la actividad, ¿verdad? Estoy, está acorde mi, mi espacio, mi casita, ¿verdad? que no es un palacio, pero tampoco va a estar este sucio, entonces lo mismo que nosotros utilizamos espacios, digamos, de otros lugares que son ajenos a los nuestros, pues vamos a ser limpios, por favor, y pues la recomendación fue esa, ¿verdad? Que en la cancha puede usted consumir agua pura, no se puede utilizar bebidas colorantes, ¿verdad? Porque recuerde que la cancha y también la pista, pues se pueden dañar por esas situaciones, entonces por algún colorante, y luego, ¿verdad? Este, pues mire, estas cosas para ustedes, yo siento que está de más, pero lo voy a mencionar, en este caso, ¿verdad? Que si nosotros consumimos algo, pues ya guardamos la basurita y la dejamos en su lugar, ¿verdad? Porque eso es acorde a nuestro grado académico, en un niño que no tiene muchos todavía valores y principios, ¿verdad? El cómic ya se ha tirado la basurita por ahí, pero nosotros no, nosotros ya somos personas que tenemos uso de raciocinio, en donde sabemos, ¿verdad? Que nos vamos a comportar de una forma normal y acorde, ¿verdad? A lo establecido. Entonces esas son las únicas recomendaciones, le decía lo de las vacunas, me parece que no hay un requisito, como es un campo abierto, ¿verdad? Lo único que se solicita es que permanezcan, ¿verdad? Entre los grupos que vamos a estar y lógicamente, pues le decía, ¿verdad? Que permanezca con su mascarilla, si usted va a participar en fútbol, en este voleibol, en basquetbol, en los deportes que estén estipulados, pues usted vaya acorde y es más, ¿verdad? Si va a llevar una su prenda extra, ¿verdad? Una su mochila, porque usted va a jugar, no sé, en short, en pants, y después se va a cambiar, pues usted puede llevarlo, ¿verdad? Para eso hay vestidores allá también. Eso sería lo único, este, mis hijos, no sé si alguien más tiene alguna duda. Muy bien, entonces los poquitos minutos que me restan, solo presento mi, mi, mi tema, ¿verdad? De que de hecho ya está en pantalla, los temas que hemos venido abordando, pues no son nada, ¿qué les diré? Complicados, porque es algo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? da la base fundamental, pero le vamos sumando esa complejidad, ¿verdad? Que busca como tal. Entonces tenemos la clase de predicado, nosotros dijimos en su momento que el predicado en forma generalizada es aquella acción que realiza el sujeto, el objeto, el objeto, la cosa. El predicado es lo que se dice del sujeto, puede ser una descripción generalizada, ¿verdad? Pero el núcleo del predicado va a ser siempre un verbo, y nosotros recordemos, ¿verdad? Que el verbo, pues es una acción, o sea, comprar, reír, saltar, correr, comer, dormir, etcétera, son acciones, y en este caso, ¿verdad? Dentro del mismo se establece una acción, dice, el sultán llamó al comandante, óigase bien, el sultán llamó al comandante, y entonces yo podría dividir, ¿verdad? Entre sujeto y predicado. ¿Quién llamó al comandante? El sultán. Ah, muy bien, ese es mi sujeto, ya lo aparto. Entonces, ¿cuál es el predicado? Llamó al comandante. Este es mi predicado. Ah, pero es que yo quiero solamente saber el núcleo como tal. Bueno, es solamente la acción, y la acción es llamó, porque viene de llamar, ¿verdad? En este caso. El predicado llamó al comandante, y su núcleo del verbo es llamó, como tal. Según el tiempo del verbo, se distinguen tres clases, ¿verdad? En este caso, se recuerda que nosotros conocemos al tiempo del verbo, tiempo presente, pasado, el futuro. Pero el tipo de verbo, también lo vimos en las clases anteriores. Si usted no se recuerda, ir a echar una ojeadita, por favor. Aquí los vamos a mencionar. El tipo de verbo, en algún momento, sabemos nosotros que son acciones, en forma generalizada. Pero, en algún momento, pues, una acción no siempre va a ser, este, entonces, perdón, en algún momento el predicado no va a tener una acción, solo va a tener una cualidad. Entonces, ahí va a ser un, este, predicado no verbal, porque no hay verbo, lógicamente. Entonces, aquí vamos a establecer que el predicado verbal, también se va a llamar predicado nominal. Esos son los dos elementos que nosotros vamos a asociar. Esto, de hecho, yo ya lo había mencionado en la clase anterior, pero lo estamos repasando, ¿verdad? Porque en este caso, es a lo que amerita el término como tal. Luego, tenemos el predicado verbal, es el que tiene como núcleo un verbo. Lógicamente, ¿verdad? Ahí, tiene como núcleo un verbo, por eso se llama predicado verbal. Y en este caso, distinto de ser, estar y parecer, porque esas son las distinciones del verbo. Por ejemplo, el paciente tiene insomnio, ¿verdad? Entonces, aquí, sujeto, el paciente tenía insomnio, ¿verdad? Tener significa estar, y por lo tanto, ya tengo yo aquí una acción, la gente durmió durante varios días, la gente, en este caso, sujeto, ¿qué acción realizó? Durmió, dice, durante varios días. Yo solo estoy mencionando al núcleo, porque si yo mencionara todo, este ya sería el predicado, ¿verdad? Como tal. Entonces, aquí es como nosotros establecemos esa parte, ¿verdad? Se recuerdan también que dijimos que puede haber una acción, es un núcleo simple, varias acciones, un núcleo compuesto, ¿verdad? Entonces, dentro de estas, estamos estableciendo a los núcleos del perro. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Chicos, muy bien, muchas gracias. Entonces, teniendo la base fundamental de qué es el sujeto, qué es el predicado, qué es el núcleo del sujeto, cuál es el núcleo del predicado, pues nosotros nos vamos a ir fácilmente con el resto de los elementos que tenemos destinados para esta semana. Muy bien, yo les deseo una feliz y bendecida mañana, usted puede pasar a su siguiente clase, y yo espero y saludarlo, verlo en la mañana deportiva, por favor, para que usted vaya y me dé, ya le dije un abrazo, si así se lo permite, ¿verdad? su restricción, y si no, que sea, como dijeran los jóvenes, ¿verdad? Un choque de puntos. Feliz día para todos. Muy bien, Pablo, espero verte. Gracias.